Según expresan allegados a Jihab Dijab en un comunicado a través de la red social Facebook, a 68 días de la huelga de hambre que la lucha de Jihab Dijab por su derecho para reunirse con su familia y su reasentamiento ha logrado una solución intermedia. El viernes 21 de octubre, ante lo que calificaron como un silencio criminal e indiferencia de los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos, llegó una solución, aunque no especifican por medio de quién es, para que logre viajar a otro país, aunque tampoco señalan a cuál. En el mismo comunicado del grupo denominado Vigilia por Dijab, señala que con la salud muy afectada recibieron la propuesta, ante el silencio del gobierno nacional, que señalan no ha vuelto a comunicarse con Dijab desde hace dos semanas. En la misma misiva expresan que Dijab ha decidido aceptar esta solución y ha suspendido la huelga de hambre para comenzar con un plan de alimentación bajo indicación médica. Desde este grupo saludan a la decisión de Dijab de dejar la huelga y si bien señalan no soluciona totalmente su situación familiar, lo consideran un gran paso en su lucha.